Amigos de Huasteca Food, un placer saludarlos nuevamente. Gracias por acompañarnos aquí en la página de Huasteca Food. Y miren, les cuento que hoy me vine a desayunar con mis amigos de La Oralia. Este restaurante que pueden encontrar ustedes aquí en el Boulevard Valles Río Verde. A unos escasos metros del crucero conocido como el Puente Negro. De La Gasolinera rumbo a La Salida a Río Verde encontrarán este hermoso restaurante con un decorado muy mexicano. Como pueden observar, con mis amigos de La Oralia Cocina con Sentimiento. Y bueno, pues aquí van a encontrar a ustedes platillos muy mexicanos y muy tradicionales de la región Huasteca. Y bueno, aquí estoy con mi amiga Jessica que nos va a presentar este platillo. Jessica, ¿qué nos vas a ofrecer el día de hoy? Miren, el día de hoy les vamos a ofrecer el desayuno huasteco que está entrando ahorita en promoción en el mes de enero. Este que consta de cuatro enchorizadas, tres enchiladas verdes y tres enchiladas huastecas. Un bocol rojo, uno blanco y uno negro. Huevo al gusto, cecina y frijoles. Todo esto por 79 pesos. 79 pesos, híjole, una maravilla. Y la verdad el precio está bastante, bastante accesible para que pues vengan a probar esta delicia. ¿Qué horario tienen aquí en La Oralia? Tenemos un horario de 7 y media de la mañana a 5 de la tarde. Tenemos comida corrida después de las 12 del mediodía. Y pues tenemos un amplio menú, la verdad, de desayunos huastecos, enchiladas, migadas. Este también pues para agrado del público tenemos un amplio estacionamiento. Contamos con wifi, cable y realizamos facturas para la gente que también factura. Excelente. ¿Abre todos los días? Así es, de lunes a domingo. De lunes a domingo. Oye, qué hermoso tu decorado, la talavera, la vajilla de talavera está preciosa. Le da un toque muy mexicano a este bonito lugar, a este bonito espacio. Entonces, este es el platillo que van a tener en promoción durante cuánto tiempo. Ahorita lo vamos a poner de manera permanente para que el cliente venga, nos conozca, pruebe nuestros platillos y se enamore del sazón de La Oralia. Excelente. Pues muchas gracias por la invitación, Jessica. Y pues nosotros vamos a disfrutar de ese platillo, con tu permiso. Claro que sí. Y bueno, pues reiteramos la invitación a nuestros amigos de Huasteca Food. Ya saben que la página de Huasteca Food es la guía gastronómica de los cobelones huastecos. Muchas gracias, Jessica, y bonito día. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.